Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenos días, bienvenidos a la presente jornada informativa aquí en Primera Edición Chiclayo. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Pese a la inhabilitación en el cargo, Carlos Mendoza Canto continúa ejerciendo funciones como director de cultura. Asegura que el Poder Judicial aún no lo ha notificado. Sin embargo, el procurador remitirá la sentencia al Ministerio de Cultura para que actúe. Luego que la Sala Penal de Apelaciones declaró consentida la sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución y dos años de inhabilitación para ejercer cargo público a Carlos Mendoza Canto, quisimos comprobar si efectivamente el sentenciado cumplía con lo dispuesto por el Poder Judicial. Al llegar a la sede del INC, observamos a Mendoza Canto descendiendo de este taxi rumbo a la institución. Y es que como él mismo lo señala, sigue desempeñándose en el cargo. ¿En cuanto a su inhabilitación en el cargo, el hecho de no poder ejercer la función? Nada que ver, esos intereses de mi detractora es justamente quienes han empezado toda esta campaña. ¿Pero la Sala no ha determinado específicamente que usted ya no ejerza su función? Todavía no hay eso, todavía no hay eso, todo está en proceso. Como se recuerda, Carlos Mendoza fue sentenciado tras encontrarse el irresponsable, junto a otras tres personas, del delito de peculado en agravio del Estado por haber abastecido de combustible dos vehículos particulares con la gasolina que le correspondía a este auto que se encuentra malogrado. Desde su punto de vista, existieron irregularidades en la determinación de su sentencia. Yo voy a presentar una queja. ¿Un nuevo recurso? No, 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 una queja. No, lo que pasa es que hay una doble sentencia. La primera en la que nos sale a favor nuestro, que fue una resolución entregada con anterioridad. Y después que ya que se admite, o sea, hay una cosa media extraña a nivel legal que por supuesto no tiene validez. Al no existir documento que oficialice su retiro, es que Carlos Mendoza argumenta tener la facultad para seguir ocupando la dirección de cultura. Yo voy a seguir ejerciendo en mi tarea como responsable de la dirección regional de cultura hasta el momento que sea. ¿No crees que eso le pueda traer problemas, director? Ninguno, ¿por qué voy a tener problemas? Frente a este hecho es que el procurador anticorrupción alista una notificación de la sentencia de inhabilitación dirigida al Ministerio de Cultura. Estoy enviando un oficio al Instituto Nacional de Cultura de Lima a efectos de que tenga conocimiento del contenido de la sentencia y tome la decisión inmediata de la separación en el cargo del indicado funcionario puesto que la sentencia contempla una inhabilitación para hacer cargo público. El recurso de nulidad presentado por Carlos Mendoza fue rechazado por la sala de apelaciones al haberse presentado de forma extemporánea. De resistirse a abandonar el cargo podría ser denunciado por usurpación de funciones. La policía capturó a una banda...